Regresamos a la revista de la UNA y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del tema de ahora de la seguridad en León. Y para esto voy a saludar con mucho gusto a mi compañero Jorge Hernández, quien está en la línea telefónica, y nos va a contar de este recuento que usted puede leer en Zona Franca y que él hace, de acuerdo a los homicidios que se registraron en el mes de noviembre, que resultó ser el tercero más violento en lo que va del año aquí en este municipio. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Un saludo también a todo el auditorio. Y pues sí, efectivamente cerramos el mes de noviembre con 35 homicidios dolosos. Los datos de la Secretaría de Seguridad Pública apuntan que durante un registro de al menos 10 meses, que viene siendo de enero a octubre, hay un recuento de al menos 311 asesinatos. El mes de noviembre se ocupa la posición número 3, luego de arriba de los meses de marzo y abril, donde hubo 36 homicidios en cada uno, y septiembre en el primer lugar con 44 asesinatos dolosos, Carmen, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. A estos 311 asesinatos se les sumarían los 35 que fueron ocurridos aquí en la ciudad. Y la peculiaridad del mes de noviembre es que en tres días de diferente periodo de tiempo de noviembre, pues asesinaron a 12 personas. Es decir, que las jornadas sangrientas de asesinatos equivalieron a cuatro homicidios por día. La cifra más violenta, ¿verdad? Así es. Jorge, pues es destacable este asunto, tomando en cuenta que ya el mes de noviembre fue como tal el primer mes de gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Sabemos que estamos hablando del caso particular de León, pero bueno, pues a nivel incluso estatal, pues ya se ha mandado un comunicado que señala que sí ha habido una baja en los homicidios durante el mes de noviembre en el Estado. Y bueno, pues destacar que aquí en el municipio de León, pues no ha ocurrido del todo. O sea, sí hay una baja en comparación con septiembre, pero pues bueno, tener este mes de noviembre como el tercero con mayor homicidios, pues no habla bien de la estrategia. Así es, Carmen, y sobre todo, pues tuvimos la oportunidad de hablar con Luis Enrique Ramírez Aldaño sobre esta situación y él nos mencionó que se está trabajando con el grupo de coordinación en el Estado, pero pues al parecer los patrullajes que realizan ya en las zonas que ellos ya llaman focalizadas por estos puntos rojos donde los homicidios están relacionados por venta de droga o ajustes entre pandillas, pues el funcionario ya asegura que se está trabajando en esta problemática, ¿verdad? Y el alcalde López Santillana, pues él mencionó que los homicidios dolosos que ocurrían en la ciudad de León se debe ver que los delincuentes buscan tener el control de un territorio. Déjame pues detallar, ¿verdad? De estos 33 asesinatos que ocurrieron en noviembre, de los 35, perdón, 33 fueron hombres y dos mujeres. Entre los asesinatos se encuentran hermanos, obreros, trabajadores de la construcción, un ex policía y hasta víctima colateral. De los 32 sucesos que dejaron 35 homicidios, solamente en tres de los casos se detuvo a los responsables de los hechos que actualmente se encuentran vinculados a proceso. Del resto de los demás casos, Carmen, los hechos pues tienen características de las ejecuciones y pues en estos casos no hay alguna persona pues que esté detenida para que enfrente para la justicia. Híjole, es lamentable 3 de 35, o sea, ni siquiera el 10% de las personas que cometieron homicidio fueron capturadas. Así es, Carmen, así fue la situación en el mes de noviembre, el tercer más violento en cuestión de homicidios en la ciudad de León. Jorge, oye, también sucedió otra cuestión que me gustaría que platicáramos aprovechando el contacto contigo. Durante este fin de semana, pues los vecinos de varios fraccionamientos, un fraccionamiento particular, no recuerdo cuál es, creo que es Santa Julia. Sí, Colinas de Santa Julia. Colinas de Santa Julia. Hicieron un bloqueo a las calles, a la calle principal del fraccionamiento, quejándose pues de la inseguridad que viven desde hace ya bastante tiempo. Cuéntanos qué pasó en esta situación y cómo ha sido el contacto que tú has tenido con los vecinos. ¿Qué te dicen? Sí, mira, Carmen, ya en la semana los vecinos habían advertido de que iban a utilizar tambos para bloquear lo que sería la calle Colina de los Cipreses y Colina del Sauce, en la colonia Colinas de Santa Julia. Esto se debía a que en la calle los vecinos aseguraron que pues ya habían sido víctimas de la delincuencia, tanto robos de vehículos, hasta pues habían atestiguado el secuestro de una persona en estas calles. Y lo que pues al parecer les hizo tomar estas medidas de autoprotección, pues fue el hallazgo de dos cuerpos que localizaron en un baldío aledaño a esta colonia, en la zona de Cerrito de Jerez, situación por la que pues prefirieron cerrar el cruce vehicular de las calles para tratar de controlar el acceso, ¿verdad? Ya el día del domingo por la mañana, desde muy temprana hora, los vecinos pues decidieron llenar de piedras los diez barriles que repartieron en las calles. Y pues aunque llegó la policía a minutos después de que ya esta acción de unión vecinal estaba ya realizada, no fue posible de que pues los oficiales disodieran a los vecinos para que quitaran el... para que reabrieran la circulación, ¿verdad? Aquí los vecinos de la calle pues en su mayoría estuvo a favor, ya que incluso levantaron un oficio firmas y se las entregaron al alcalde López Santillana mediante un oficio, Carmen, en el que pues mencionan que pues la constante violencia que se desata en las cercanías de las áreas conurbanas pues ha sido el motivo por el que decidan cerrar la calle, ya que mencionan que al no tener respuesta de la autoridad se ven en la necesidad de hacer su trabajo, el cual es cuidar y protegerse entre vecinos, pues asegurando que las más de cien personas que están aquí firmando la solicitud pues sea entregada hacia el alcalde, ¿verdad? Y esta situación, aunque también fue comentada antes de que cerraran las calles al secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Saldaña, pues él comentó, ¿verdad? Que aunque era un tema de seguridad a quien le competía es la dependencia de desarrollo urbano, pues quien se encargará de autorizar el cierre en este fraccionamiento ubicado en la zona sur de la ciudad, Carmen. Como pues dato adicional, pues ya esta dependencia ha recibido pues al menos, ¿qué? Los 88 solicitudes de otras calles para cerrar el libre tránsito y pues preferir solamente que el acceso pues esté controlado por los propios vecinos, Carmen. Así está la situación actualmente en las calles de la ciudad de León, donde pues los vecinos a falta de la protección o la escasez de los patrullajes, pues se ven en estas necesidades de autoprotección. Pues Jorge, tomando en cuenta todas las medidas pertinentes para garantizar la protección de sus hogares, la protección personal, pues bueno, 88 solicitudes, tú lo comentas, son demasiadas, pero bueno, pues seguramente hay situaciones de inseguridad que se viven en estos 88 casos que tendrán que ser atendidos por las autoridades y bueno, vamos a estar a la expectativa también de si se aprueba o no estas solicitudes y qué pasa en estas colonias y particularmente en este caso que nos comentas de Colinas de Santa Julia. Así es, Carmen, aquí estaremos pendiente tanto de la reunión que va a tener pues con los vecinos y la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública, pues para ver el seguimiento de este caso. Perfecto, Jorge, pues vamos a estar al pendiente. Te agradecemos mucho la comunicación y pues te deseo que tengas buen lunes. Aquí estamos al pendiente, Carmen, un saludo a todos. Gracias.